¡Hola, hola, hola, youtubers y youtubers! Bienvenidos aquí al canal de SilverNutsps3. Estamos en la Superliga con SilverTroll, como ya sabéis. Y bueno, estamos aquí, está la previa, nos toca contra el Renders. Pero antes, pues a petición de un suscriptor, Rukdan. Saludos desde aquí. Vamos a echar un vistazo a... no calendario, perdonad. Está la temporada, creo que era, otras ligas. Vamos a echar un vistazo a la Liga BBVA. A ver si vemos en qué posición está el Betis. Porque nos lo comentó, ¿no? Dice, ah, pues ¿por qué no miras a ver en qué posición está el Betis, no? Tu equipo real. Pues mirad, el Betis está, bueno. Ponemos aquí al Madrid primero, el Barça segundo, el Málaga tercero, el Atlético de Bilbao. Uy, uy, el Atlético de Madrid muy abajo. Bueno. Y el Betis en doceava posición. Ha jugado catorce partidos, cuatro ganados, cuatro empatados, seis perdidos. Y llevan dieciséis puntos. Está bastante igualadito, pero bueno. Están en media tabla, un poquitín menos de media tabla. A ver si se mantienen y podemos optar a hacer grandes cosas con el Betis. Bueno, ya dejando este de banda. Un saludo otra vez, Rup Dan. Y vamos a por el partido, ¿no? Nos toca jugar contra el Randers, donde estaba el famoso jugador que fichó el Betis. Ya recordáis, no recuerdo ni su nombre, creo que era. Kristiansen, sí, Kristiansen creo que era. Y nada, pues vamos a meterles aquí a jugar como Silbertrol. Vamos a meterles aquí una paliza, hombre. Bueno, eso se intentará. Que sea posible o no es otra cosa. Bueno, juegan con un estilo de juego como el nuestro, un 4-4-2. Los delanteros muy juntitos arriba y las líneas defensivas... Bueno, la línea central está muy adelantada. No sé a ver qué tal irá. Y bueno, nosotros jugamos como siempre con la 4-4-2, que yo tanto odio. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ostras, dale... Yo hablando y sin darle a la X. Luego los vídeos duran 15 minutos. Normal. Bueno. Este durará un pelín más, ¿no? Durará unos segundos más de lo habitual, porque... Hemos estado hablando sobre el... ¿Dónde estaba el Betis? A ver... Ya lo hemos visto. Toma, qué bonito, ¿eh? Os ha gustado, ¿eh? Uff, están las nubes. Me pasé, me pasé de fuerza. Bueno, vamos a darle al Start. Y empezamos. Bueno, aquí Borja. Un saludo desde aquí Borja. Estoy grabando en este preciso momento. Así que no puedo escribirte. A ver. Y venga, empecemos. A ver qué tal se nos da el partido. Así ahora lo odio bien. Perfecto. Vamos, aquí presión, hombre. Estamos en plena lucha por jugar en Europa. Estamos en plena lucha por jugar en Europa. Claro, claro. Ah, sí. Deciros que es la... Por lo que he visto, es la liga danesa esta. Claro, yo no estaba seguro de qué liga era. Y sí, es la liga danesa. Así que... Si alguno estaba interesado... Yo no lo sabía. O sea... Nunca me había parado a mirar esa liga. Nada. Aquí no llegan balones. Rechazados hacia mí. Bueno. Tenemos a la spameadora Poniche. Saludo también desde aquí. Por el spam. Mientras no me pongas allí los vídeos. Ahora solo falta que entre el troll. Solo queda eso. O sea que... No llames a Dante, sobre todo. Que es capaz de venirse. Vamos, que aún no he tocado pelota. No sé si lo habéis visto vosotros, pero yo... Aún no he tocado pelota. Vale. Pido una pelota y no me llega. Chicos, vamos, chicos. Qué buena. Vienen abriendo aquí Silver. Está en disposición de disparo. Qué va a hacer Silver? Qué va a hacer Silver? Cómo? Me cago en con el... Puñetero jugador de mi equipo. Pero por qué no continúa apartándose? Se ha frenado delante mío. Es como diciendo... Te tapo. Te tapo. Para que no puedas marcar gol. Joder. No veáis. Apareció el paleto. Qué coraje me da, en serio. Vaya puneta me ha hecho. Cálmate Silver, cálmate. Si se le pudiera dar una patada, se la daba. Bueno, a ver. Fuera nuestra. Al menos Hachdarevik está allí presionando. Se nota que está en mi misma situación Hachdarevik. Empieza a estar hasta los huevos. Bueno, Hachdarevik porque no jugaba. Y yo porque es que es una pandilla paletos. Qué buena Silver. No, mira. Se me ha quedado marcado el círculo. O sea. ¿Para qué me sirve el círculo que es poner el pie? O sea, hacer una entrada. Si luego se queda marcado. Le echo la entrada. ¿Ya? ¿Para qué sirve el círculo? Esto es increíble. En serio. Pasa mucho, eh, Néstor. El FIFA de que se quede guardada una... Cuando has hecho una presión. Venga. Vamos Hachdarevik. Pide la Hachdarevik. Bueno, a ver. Venga, va. A ver qué hacen. Uff. ¿Cómo se la puede quitar así como así? Vale. Perfecto. Venga. Vamos a abrir por aquí. Vale. Chuta. Bueno. No probé de cabeza. Soy pequeñito. Pero al menos el portero tuvo de pararla. Minuto 41. Uff. Mira, mira, mira. ¿Qué centro es este, tío? ¿Qué centro es este? Vamos. Vamos, equipo. Minuto 44. Ni nada. No hay manera, no hay manera. Oh. No, no me la he llevado. Por si parecía que la tubulla era yo. Final de la primera parte. Pues bueno, vamos hacia los vestuarios. Vamos a hablar con el entrenador y decirle, tío. Dile a este delantero que no se vuelva a poner en medio. Vaya mamón. Cómo me ha jodido un disparo que hubiera sido bueno. Que hubiera marcado o no. Mira, pero qué cojones de pase. ¿Pero por qué la pasan? Es que estoy alucinando, tío. Estoy flipando. Yo no entiendo qué carajo hacen. Vale. Pedí el pase. Y claro, aunque no la tocó. Un ataque muy prometedor. Nada, nada. Me quería dribblar. Venga. ¡No! ¿Cómo se lo ha parado? Joder. Qué bien lo había hecho Hachetarevic. Menudo pase me había dado. Increíble. Para el portero. Es que... Vaya pardón se ha metido el portero. Nada, hombre. Y fuera nuestra. También deciros que estamos viendo que está nevando. Está bonito, ¿no? La sensación de la nieve. Bueno. Bien, razañas, razañas. Bien, bien. Bien. Bueno, ¿cómo la recupera Silver? Oh, qué lástima Hachetarevic. Venga, minuto 60. Tenemos que marcar un golito, hombre. Si jugamos fuera de casa. No os lo había dicho tampoco. Y claro. Se tiene que notar que el equipo... El equipo de casa pues tiene más... Tiene más ganas, ¿no? Tiene más ganas. No, pero ¿por qué no te esperas un momento? Oh. Mira. Qué lástima que no la controló bien. Pero... ¡Presiona, hombre! Nada, tío, nada. Venga, venga, venga. Joder. Qué rápido tapan, tío. En serio. Al final no encuentra ningún compañero. Qué lástima. Venga, hombre. No sé. Presionar. Minuto 70. El árbitro deja seguir. Sí, claro. Sí, sería falta nuestra. Cada vez más cerca de la portería rival. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Venga, tío. Es que se me ha puesto por delante. Estando por detrás mío. Pero tan rápido. Pero ha funcionado. El equipo local se prepara para hacer un cambio. Que se producirá en cuanto... Oh, qué lástima, tío. Minuto 80 y vamos a quedar empatados. Hostia, yo y los empates, tío. No, mi equipo y los empates. Porque es que... El balón se pierde por el lateral. A ver a quién cambian. Venga, señores. Los dos equipos buscan dar un vuelco al partido con estos cambios. Aquí sacan a Retoff. Y entra... Mads, Dutch Mads, no sé cuántos. Bueno. Ya ordenado. Despojarse del chándal. A varios jugadores. Estamos a la espera de que el árbitro decida el momento. Uy, Hot Travel. Qué lástima. Vamos. Había mucho miedo, pero la defensa ha estado muy segura. Buena presión. Buena... No, no. Buena. Pero... Joder. Quedan nada. Quedan nada. Y no vamos a poder marcar. Y la ocasión más clara de gol baila para mi compañero de equipo. Mi Cristo es increíble. El técnico quiere la victoria y realiza un cambio táctico con tal objetivo en mente. Acá, mira, no me está bien. Está perfecto. Situación perfecta para un contraataque. Podría ser la jugada del partido. La había dado al... El final del partido. Nada, otro empate. Como no. No, sí que empatamos fuera de casa, pero me molesta muchísimo que empatemos. Estos empates me molestan, me molestan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a menos me están dando hazañas. Y a ver si así con las hazañas mi jugador empieza a tener más media. Y a ver qué ha hecho el Brondi y el Copenhague, porque son los dos equipos más punteros de la liga. Y a ver en qué posición estamos nosotros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Son las cosas del fútbol. De sumen, hemos empatado. Pues bueno, el Brondi no ha jugado aún. Así que, nada, estamos segundos por ahora. Y ya veremos en el siguiente capítulo dónde estamos, porque claro, el Brondi aún no ha jugado. Así que espero que os haya gustado, ya sabéis, comentar. Todos los comentarios son bien recibidos. Y nos vemos en el siguiente partido. Hasta la próxima.